¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¿Cuántos días lleva jugando compa? 3 días, fíjate que jugó en San Nicolás Ayer en Urapicho Y hoy aquí Y la verdad Los toros están ahorita rajados varios El general no jugó El que le montó al Vieja de las Estrellas Desafortunadamente lo rajó No hay problema Ahora sí que el toro está bien El jinete está bien Y es lo más importante Es lo que importa aquí, señores, acaban de dar espectáculo. Mi compa Borrea anda un poquito mal lo de la garganta, pero... Andamos un poquito mal, pero pues queremos agradecer aquí a la gente que está confiando en Rancho El Dorado. Gracias por confiar en nosotros. Nos mandamos muy contentos hasta Guandacareo. Y aquí a los caballeros que se rifan. Chalequillo, chalequillo. Aquí andamos, gracias a Dios salimos bien todo. Y ahora sí, pues hasta la casa. Primero Dios, llegamos bien y a descansar ahora sí ya. Compa. No, pues todo, gracias a Dios que todo salió bien. Pues no hay más que decir. Muchas gracias a toda la gente de Urapicho, de San Nicolás y de aquí de Arocutín. Fíjate que, perdón que interrumpa, le dije a él que me diera su camisa. Porque el jinete que le subió al Viaje a las Estrellas, me la pidió el día de ayer. Y le dije, ¿sabes qué? Te la voy a dar hoy. Y ojalá que te toque el Viaje a las Estrellas. Y le tocó y se la regalé la camisa. La verdad fue una monta que la gente disfrutó. Y es lo más importante, la gente que salga contenta, para mí. Ahí está, señores. Y la palabra es la palabra y que no se nos olvide acá, mi papi. Yo se ando, yo se ando chingadón, la neta. Estuvo pesado estos tres días. Los tres días me arreglaron el traje. Viaje a las Estrellas, me puse una pisotiza maciza. Pero no hay pedo. Eso se quita con polish. Señores. La verdad, muchas gracias. Imagen del reparo al amigo Cris. Gracias a ti, al chino, por creer en mí. Por acompañarme desde un inicio hasta el final. Rancho El Dorado ha crecido a base de ustedes también. A base de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi esposa. Le mando un cordial saludo a toda la gente de Guandacareo. Que ha creído en Rancho El Dorado. Me voy feliz. Y hoy no ando tan tomado. Porque la neta, ya tengo tres días tomando. Y hoy dije, no quiero tomar tanto. Quiero hablar bien. Y yo siento que me estoy... Sí, estamos bien. Siento que me estoy hablando de lo mejor. Porque créeme que allá en Urapicho, la gente es... Ahora sí que a toda madre. Te dan mezcal, te dan botella. Y ellos quieren que tú disfrutes. Y la verdad, gracias por todo. Rancho El Dorado, ahí va para arriba. Señores, sin más por el momento. La imagen del reparo se despide desde Alocotín. Hasta la próxima. Gracias.